Televisión Nacional vs Televisión Catalana En el día de ayer el canal de televisión del Conde de Godó juntó a la exdiputada independentista doña Pilar Rahola con el político al que ha demostrado más odiar, Don Albert Rivera, presidente de Ciudadanos para que ambos se lieran a palos dialécticos una vez más. Sin embargo, en este informe no queremos hablar una vez más ni de la señora Rahola ni del señor Rivera sino de un comentario del presentador, Don Josep Cuny, que nos ha hecho poner en duda la mucha inteligencia que le atribuíamos hasta el momento. No, però és que hi ha una cosa que vostè... Perdona, ni una cosa. Els dos ho han vist. Ara trenco la meva copa. És el que fa vostè a les televisions espanyoles. Pilar, sisplau. 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 Tenim que... Al margen de la oportuna resposta del señor Rivera, el comentario del señor Cuny merece una atención tranquila. Ya de por sí es raro que no considere a 8TV una cadena española cuando su jefe intenta conseguir licencias de emisión en varios lugares de España como Andalucía Pero lo que más sorprende es que sabíamos que el señor Cuní odiaba los programas de discusión gritones y vocingleros Pero no sabíamos que el motivo por el que los odiaba es porque para él ese estilo de televisión es el estilo español frente al estilo catalán que según él es hacer una televisión tranquilita y moderada Aunque sea una obviedad y dado que es de suponer que para el señor Cuní los catalanes no son españoles vamos a recordar de dónde proceden los principales responsables de esos programas de televisión de ámbito nacional que para el señor Cuní son tan españoles y a la vez tan detestables Científico Vez, di la verdad respecto a tus relaciones personales, tus relaciones sentimentales y tus relaciones sexuales Por aquí podemos pensar que tiene que ir a trabajar a un lugar de lucecitas porque tiene una pinta de golfa arrastrada que no puede jugar No, que no, que no 370 que nos maquillan y nos peinan para trabajar Tú llevas aquí no sé cuánto tiempo hablas con todo el mundo, enseñas mensajes muestras mensajes tuyos masturbándote Bueno y todo, ¿qué sí? Tampoco... ¿Cómo que tampoco? ¿Perdonad, eh? O sea, perdonadme No, no, si... Oye, si quieres tocar, yo... ¿Seguro? Te lo juro, toca, toca Para ver si sabes... Clown, primer round El señor y yo no tenemos el mismo oficio Porque yo que no estoy aquí se enterriza, así que igual podéis coger la cámara y meterosla por el culo si os apetece ¿Por qué conceden una entrevista? Si no responden a una sola pregunta Si esto es un monólogo Sobre todo a la audiencia Nos vamos a tener a vicarios No se puede decir que la presencia de catalanes en los medios de comunicación de ámbito nacional sea precisamente escasa También en rádio resulta que la mayoría de estrellas de la rádio de ámbito nacional son o catalanes o vinculados a Cataluña ¿Sabes qué pasa que en el meu sol? ¿Pueden deixar de actuar todos dos como en una televisión española? Resumiendo ¿Se puede sostener que la televisión catalana es mucho más moderada que la que hacen, según diría el señor Cuny, los españoles? ¿Pueden deixar de actuar todos dos como en una televisión española? Gracias Pero vale, supongamos que no es culpa de los profesionales catalanes sino de Madrid que les infecta y les vuelve a todos gritones agitadores Entonces supongo que las discusiones en las cadenas de televisión catalanas como TV3 o el canal catalán serán un modelo de virtud en el que nadie interrumpirá a nadie Es un cerdo, es un pensador inmoral, es un imbécil Es un bufón ¿Pero de quién? Del señor Siro López Se ha convertido en la prostituta con menos nivel y con menos dignidad del carrusel, entre comillas, periodístico Porque no me gusta mezclar este tipo de rameras con los periodistas Donar la vida para este pueblo Os he insultado ¡CALLI! ¡CALLI! Cuando parli de la memoria de los ocupados ¡CALLI! ¡CALLI! ¡Que CALLI! ¡Que CALLI! ¡Pero! 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 Sí senyora, tengo derecho, soy el responsable de este programa y no puedo permitir... Insolencia ¡Sí! ¡No! ¡Estoy bien! ¡Perdoni! ¡Perdoni! ¡Disculpa! No pienso ni contestarle Sea sincero señor Kuní Si según usted gritar o interrumpir es una señal de identidad de las televisiones españolas Entonces los medios de comunicación catalanes son auténticos españolazos